Hola, ¿cómo estamos? Nuevamente, gracias por acompañarnos, dejarnos acompañarnos por un momento. Hemos llegado ya, increíblemente, al quinto domingo de cuaresma, y nos damos cuenta que el mensaje de Dios es para todos. De eso nos habla el Evangelio de hoy. Nos habla de que vienen unos judíos griegos que, con el corazón abierto y sincero, quieren conocer a Jesús, pero no saben qué hacer. Lo primero que hacen es, se encuentran con Felipe. Felipe se lo comunica a Andrés, y ellos dos juntos van con la persona de Jesús. Jesús en ese momento hace una oración de agradecimiento, donde resalta que ha llegado la hora, que es el momento donde también Él empezará a cumplir el asigno del Padre, donde tendrá que morir por cada uno de nosotros. Y nos invita a nosotros a ese caminar, a servir, servir con todo nuestro corazón, ser misioneros, ser predicadores, e invitar a los otros, como hizo Andrés y Felipe, los llevaron a la presencia de Jesús. Jesús hoy te interpela. ¿Qué estás haciendo tú para que el mensaje de Jesús sea conocido? ¿Tu hija da testimonio verdadero para que convenzas a los demás o cómo estás haciéndolo? ¿Crees en un Dios verdadero o tú te has creado un misionero? Ser predicadores, e invitar a los otros, como hizo Andrés y Felipe, los llevaron a la presencia de Jesús. Jesús hoy te interpela. ¿Qué estás haciendo tú para que el mensaje de Jesús sea conocido? ¿Tu hija da testimonio verdadero para que convenzas a los demás o cómo estás haciéndolo? ¿Crees en un Dios verdadero o tú te has creado un falso Dios? Hoy te invito entonces a que recapacites, a que te entregues, a que sirvas y a que sigas amando a Dios.